¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Picada! ¡Vámonos! ¡Wow! ¡No sé qué es! Muy buenas a todos, bienvenidos a Auretishing, bienvenidos a un nuevo vídeo de Anglers Target Estos vídeos en los cuales me pongo un objetivo muy claro y vamos a por él Y os enseño en él todo el proceso para que podáis aprender a lo mejor también conmigo Como seguramente va a ser en este caso, porque parto desde no tener ni idea Y esto es porque no estoy en mis costas, no estoy en Menorca, estoy en las Islas Canarias Y más concretamente en Lanzarote, voy a intentar pescar, como supongo que habréis visto en el título o en la miniatura Al menos un bonito, como aquí llaman sierra Este tipo de peces además, podríamos decir que no los tengo en Menorca Digo que podríamos decir, y no puedo decir rotundamente que no los tenemos Porque hace muchos años sí los teníamos Si los había en una zona muy concreta, solamente conseguí capturar uno una vez y ya está Y a partir de ahí creo que prácticamente nunca más los volví a ver O sea que son peces que desconozco bastante sus costumbres, sus hábitos Qué señores les gustan más, qué recogidas les gustan más, qué tipo de zona les gustan más, etcétera, etcétera Tengo muy poca información, por no decir casi nula He pescado algunos más, sí, desde embarcación, pero muy pequeñitos Y nada más, aquí nunca los he pescado Así que en este vídeo vamos a tratar de conseguirlo Si os gustan estos vídeos darle like para apoyarlos y vamos ya a intentarlo Mirad, yo creo que estos son pruebas donde está mi sombra de un delito esqueril Así que vamos a montar caña de cuatro tramos Y a probar Se ve muchísima profundidad aquí parece Se ve directamente azul oscuro Apenas tres metros de la orilla O sea que vamos a ver La marea está subiendo ahora mismo Aunque aún le falta mucho para estar arriba A ver qué tal Realmente no tengo ni idea de qué características son mejores O habría que buscar para dar con estos peces que estamos buscando para este vídeo Pero mi lógica me dice que para buscar escombros por lo general Lo mejor son las zonas de mucha profundidad Con lo cual me he dedicado a eso A mirar con Google Maps, con la aplicación de fish surfing también Intentar buscar zonas de cuanta más profundidad mejor Accesibles desde costa Como os decía ya en el vídeo anterior Tengo muchísimo viento todos estos días que estoy aquí Al parecer es lo normal en estos meses de verano Todos los días de la misma dirección además Así que sabía que aquí en teoría tendría el viento más o menos de espalda Así es, hace buenas rachas laterales pero no molestan demasiado Así que en esta zona estoy perfectamente posicionada para pescar Súper cómodo, lleváis agua bastante calmada Y mucha profundidad aquí O sea que espero que sea una buena opción para pescar estos peces Como no tengo ni idea de que va a funcionar mejor Estoy probando cosas bastante raras y estrambóticas Como este piua Que ya lo usé en el mar, ya he capturado alguna serviola Pero vamos, lo he enseñado para agua dulce Pero en este color como sardina, tan azulado y con mucha purpurina Creo que pueden funcionar también en el mar No sé si les gustan estos peces Pero solo hay una forma de descubrirlo En realidad yo pienso que la mejor opción son los Minnows Sobre todo los hundidos, de los cuales llevo alguno por aquí Como el Heavy Surfer O el Bottom Twitcher de Buzz Day Y también paseantes hundidos como este de Thibbage El Monsoon Breaker Me llevo algunos vinilos Algunos de Darting Un poco de variedad básicamente para ir probando Como hay mucha profundidad me interesan cosas que hundan Pues subirlas y que vayan recorriendo toda la capa de agua Porque no sé dónde estarán los bonitos realmente Entiendo que al ser escombridos No necesariamente están ni en el fondo ni en la superficie Ni necesariamente tampoco medias aguas Digo yo que estarán básicamente donde encuentren comida Así que mejor intentar pasar por todas las capas de agua Y a ver si damos con alguno Recogida de eso sí Creo que rapiditas tiene que ser mejor Siendo peces tan activos vamos a decir Así que bueno Hacer eso recogidas De velocidad intermedia Aunque tirando a rápida Y a ver qué tal ¡Wow! Aquí hay una bola de peces enorme No sabía ni lo que era esta mancha Pero ahora me estoy dando cuenta Que es una bola de carnaval ¡Qué pura! No sé qué tengo Pero me va a contar la roca Me va a contar la roca Me va a rozar 100% ¡Wow! ¡Joder! Vamos a ver cómo pesa Pero si no hace nada ¡Oh! ¡Ah! Se ha soltado Ha encontrado la roca Se ha soltado ¡Wow! No sé qué era Primer lance con este señuelo Y me ha picado por el fondo Porque he empezado a recoger Y ya lo tenía ¡Wow! Me pesaba muchísimo No sé si saber qué era Pero ya os digo Como dato No hacía Cabezazos ni nada No sé qué podía ser Picando unos potras de 7 pulgadas ¡Wow! No creo que lo va a picar la verdad Tiene un ojo dado la vuelta Después de que me picar ese pez No tiene marcas de dientes Este es el color aguja De los spotter Que es Hiper bonito Y antes de que Algunos me lo digáis Que ya sé que lo hacéis Con toda la buena fe del mundo Ya sé que no es la mejor hora Seguramente Como veis No es ni amanecer Ni anochecer Que es lo que más me recomendáis Los que soy de esta zona O de Canarias en general Pero este viaje Para mí no es 100% de pesca Entonces me voy adaptando A las horas que puedo Ahora al menos La marea está subiendo Que creo que debería ser Un buen momento A lo mejor cuando esté Más llena del todo Sería el punto mejor Por lo que tengo entendido Aunque creo que ya no estaré aquí A esta hora Pero bueno Voy probando La otra vez que puedo Vamos a probar con el Oxurf Que tiene muy buen lance ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora si, vamonos Agujorro Agujorro Creo que es agujorro Espeton Espeton Let's go Un espetoncete por ahi Espeton con el hig de palmas Ahí está. Pues hoy estoy en una zona de poca profundidad y no es lo que más buscaría a priori para estos peces, pero me han comentado que podía ser una buena zona, que podían entrar aquí los bonitos, con lo cual por aquí es por donde estoy probando hoy. Básicamente con paseantes hundidos, creo que se hace un sitio perfecto para pescar con estos señuelos, yendo con mucho cuidado a enrocar porque hay apenas 5 o 6 metros de profundidad a la distancia a la que llego lanzando, cerca y aún menos, se va subiendo cada vez más el fondo lo que hace que haya menos profundidad. Así que estoy probando básicamente con paseantes hundidos, G&G de Palms, con el que ha salido el espetón, que acabamos de sacar, y también con algún Minnow, como este Imageti, que me va súper súper bien, porque es hundido, con lo cual es algo más denso que uno flotante, tiene mucho lance y se agarra muy bien al agua, puede llevarlo tanto rápido como lento, además en este color como sardina, muy brillante, o guisa mejor dicho, con el lomo oscuro. Creo que es una muy buena opción, eso espero, a los lagartos está claro que les encanta, pero no es el objetivo de hoy, así que vamos a ver si tenemos suerte, y no nos pican tantos de estos, y si vemos algún bonito por aquí, aunque como digo no es la zona en la que los buscaría por mi intuición, pero vamos a ver si tenemos suerte. Vamos. Si, el lagartón. Wow. Wow, la aguja. Wow, la aguja. Oh, el lagarto. Lagarto. El lagarto. Mejor, mejor. ¿Por qué se ha ido toda hostia una aguja? Una aguja se ha ido, pero volando, como si fueran a por ella, estando súper cerca de mi señuelo. Curioso. Curioso. Ah, me flipa estar pescando aquí, que si me giro. Aquí detrás hay un paseo marítimo, lleno de gente, corriendo, caminando, ahora temprano por la mañana. Y yo aquí pescando y habiendo peces, y potencialmente habiendo buenos peces. Me flipa eso. Una zona, digamos, tan poco apartada de la civilización. Otra vez aguja volando, pero ahora viene a por mí, y no pilla mi señuelo. Con triples tan grandes, sea difícil de clavar una aguja. Tenía una aguja desde la izquierda, todo hostia, saltando a por el señuelo. Pero se le han adelantado. A ver, rebufo he tenido paseante. A ver si entre ellas aparece algo más. Es grande, ve el alboroto y va por el señuelo, un poco de suerte. Esto no puede ser un lagarto, eh. Esto no puede ser un lagarto, tío, no me jodas. ¿Por qué no hace nada? Es un lagartón, no me lo creo, tío. No me lo creo, tío. Pues como bien he clamado, hacía resistencia. Y parecía algo mucho más agadio, volando por ahí. Claro. Claro. Qué pedazo lagartón. Qué pedazo lagartón. Madre mía, no me dejan pescar, tío. Y record. Este ya es que hay record. Fijaros en esta zona con este color de agua parece totalmente una zona tropical. Además de estar viendo agujas, cada dos por tres saltando, aún más me hace recordar a una zona tropical como podría ser el Chibuchi, por ejemplo. Está realmente súper, súper guapo. Pues poca actividad de momento de los peces que buscamos. Y uno de los principales problemas, al margen de que estén o no estos peces, que parece que no, o al menos no nos pican, son los lagartos. La cantidad de ellos que hay al menos y lo agresivos que son. Obviamente la selección natural los habrá llevado a ser así de agresivos y por eso han perdurado en la evolución. Pero es increíble la cantidad de ellos que hay y cómo pican los señuelos. O sea, estoy perdiendo, entre comillas, como un 20-30% de los lances porque me pican lagartos y pierdo la recogida por eso. Es decir, porque estoy sacando un pez. Y aunque sean peces, obviamente no me apetece ya lo más mínimo cuando llevo 150 en una mañana. No sé si son 150 o no, pero son muchísimos. A ver, muchos me pican con pasajantes hundidos, nada más tocar el señuelo en el fondo o incluso antes de que este llegue el fondo, como que ya lo pillan y cuando vaya a tensar el hilo ya están clavados. O sea, es increíble la cantidad que hay y cómo pican de rápido al señuelo, nada más lo ven pasar. Algunos salen incluso volando cuando está el señuelo ya en la superficie para intentar pillarlo. Como digo, pierdo muchas recogidas, pierdo entre comillas, porque al final estoy sacando peces, pero son peces que no me interesan para nada y menos cuando tengo un objetivo tan claro como hoy. Así que nada, nos queda lidiar con esto, no sé si los que sois de por aquí tenéis algún truco para que no os piquen tanto, algún señuelo que no funcione tan bien para estos peces, pero la verdad es que me están haciendo un poco la vida imposible. Increíble. La zona que he elegido hoy, zona con algo de oleaje como veis por aquí detrás, pero sobre todo muchísimo viento. Como os digo en estos vídeos, está soplando todos los días exactamente el mismo viento prácticamente, prácticamente misma dirección, misma intensidad. Creo que hoy incluso sopla un poco más porque estuve aquí hace unos días, no vi nada relevante, solo tuve una persecución de algo que creo que era un bonito, pero no lo vi muy bien, solo vi que era azulado, por eso lo intuí. Incluso podía ser una oblada grande también, con lo cual no lo tengo claro, pero me apetecía volver a este sitio, como digo, hoy con mucho viento estoy viendo el salitre pasar por aquí entre yo y la cámara. Y de hecho, donde estoy ahora no tengo viento apenas, pero si me asomo justo ahí, tengo como unos 25 o 30 nudos cálculo de viento en esta dirección, o sea, lo voy a tener totalmente lateral, lo cual va a ser todo un reto ya solo para pescar. No solo para sacar un pet, sino ya el simple hecho de la acción de pesca va a ser complicada, me voy a obligar a pescar con Minos. Voy a probar también con algún Jig de 40 gramos que llevo, llevo el equipo más pesado de los tres que he llevado aquí, con la Cross-Touch Travel hasta 42 gramos, con lo cual peso, le voy a meter 40 gramos de peso de Jig, voy a intentar hacer algo, pero creo que los Minos van a funcionar algo mejor agarrándose mejor al agua. Así que vamos a ver qué pasó y a ver si tenemos suerte. Fue. Paco. Ma morro. Ma morro. ¡Vámonos! ¡Mimer bate con vino! ¡Mimer bate con vino! ¡Let's go! ¡Vamos ahí! ¡Let's fucking go! ¡Woohoo! A ver, ¿qué será? No sé qué será No sé qué es, me busca la roca ¡Bonito! ¡Todo me parece bonito! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Toma allá! ¡Woohoo! ¡Let's go! ¡Qué bonito, bonito! ¡Qué bonito, bonito! ¡Se soltó! ¡Se soltó! ¡Me pico a lima en jeti! ¡Primer bate con el jeti! ¡Increíble! Muchísimo viento hoy Misiones complicadas Pero bueno ¡Primer pez que demos! ¡Vamos a seguir! Me da miedo incluso que abriera Y efectivamente Ha abierto un pelín un anzuelo Son anzuelos para la uvina Estaba forzando muchísimo Ha abierto un poquito uno Pues una pena que se haya escapado Pero en realidad Me da mucha motivación Porque ahora sé que El señor funciona Limax jeti 135 La recogida que estaba haciendo Funcionaba Todo ha aguantado bien El sitio también funciona Las condiciones El momento La hora Eso me confirma que A pesar de que muchos me lo habéis comentado Es seguro que es cierto Que el amanecer y el atardecer Son mejores Pero esto me da a entender Que también Puedo picar a estas horas Y En resumen Me da mucha motivación para seguir Una pena Porque teníamos ya el objetivo A 3 metros de distancia Pero He escapado Cosas que también pasan en la pesca Ya sabéis Ya sabemos que esto es lo que hay Así que tengo que insistir Como digo ahora Más motivación a vos Estoy pescando con el imax jeti Porque creo que es de lo mejorcito Que llevo en la caja Para las condiciones que hay Lo puedo lanzar bien Con el viento lateral De como 30 nudos Y se agarra perfectamente al agua No sale en ningún momento Ni con recogidas rápidas Por eso estoy insistiendo Mucho más con este simbolo Incluso he estado con un jig De 40 gramos Y no he estado muy cómodo Porque lo arrastraba mucho más Hacia el lateral Los minnows con el babero Se agarra mucho mejor Así que hay que encontrar minnows Que aguanten bien La velocidad alta La corriente del viento Etcétera Y este me está yendo muy bien Aunque es un minnow para lubina Más bien Entonces no Está nuevo Pero los triples Están nuevos Pero no son muy reforzados Obviamente son finitos Para que claven bien Pero no tanto Para que aguanten mucho Al principio Lleva el freno Exageradamente cerrado Me he dado cuenta Cuando he notado Como he tirado el pez Y como no sacaba hilo Entonces por eso Luego le he abierto un poquito Y aunque venía clavado Por dos anzuelos A lo mejor Antes clavarse de uno Por eso también se ha desclavado Del otro Venía clavado Es como que Lo ha atacado de cara Y yo veía Que la parte frontal Del señuelo Esta de aquí Estaba en el lateral Del pez Es decir Esta era la boca del pez Y venía el señuelo Clavado así Entonces la fuerza Que yo le hacía Era bastante mala Cuando me he dado cuenta De eso ya no me ha molado nada Y a los pocos segundos Se ha soltado Vamos Vamos la aguja La ha visto saltar A por el 6 bueno Y se ha acabado clavando Al estar con el mar así Tienen pocos miramientos Porque con el mar más calmado Les cuesta mal Tras de seguir No tan grandes Let's go Bueno pues He acabado de salir Una aguja Se me ha acabado La batería La GoPro Mientras la se capa justo Otra vez Con el imagín Le he visto venir Saltando Hacia el señuelo Seguíanse clavado Con condiciones Como os decía Condiciones de mar Dos veces Tienen mucho menos miramiento Estaba pescando Muchas zonas Con el mar planchado Y a este tipo de señuelos No le he picado Ni de coño Los seguían Pero están bastante Más reacias En condiciones de olas Los peces se confían Muchísimo más Demasiado viento Que locura Estoy en una zona de bastante profundidad En principio no tanta Pero baja muy rápido Calculo que unos 20 20 y pico metros Yo estuve pescando por aquí No exactamente aquí Pero aquí cerca Y calculo que habrá Unos 20 metros así Además María También me lo comentó He estado buceando En esta zona Y que muy rápidamente Hay 20 y tantos metros Yo vi un poco Yo vi un poco en el chip De las maconetas Que son el pez Digamos Creo que más parecido Que tengo Que suelo pescar yo En mis costas No sé si aquí Este tipo de peces Tienen un comportamiento Totalmente distinto Y costumbres totalmente distintas Pero es lo que Mi intuición me dice Entonces Vamos a probar Si acierto con mi intuición Si no pues ya Iremos probando otras cosas Pero Me da a mi que este Puede ser un buen sitio Así que Vamos a darle caña Además me puedo mover Por aquí por la costa Que es lo que voy a hacer Intentar unos lances Moverme Unos lances Moverme Aunque me da que serán peces Que pasaran por la costa Relativamente rápido Entonces No sé hasta que punto Es realmente muy efectivo moverse Pero si por casualidad Viera un banco de carnada Un banco de peces Pues mejor ir moviéndose A ver si das con él Esto es lo bueno de explorar Que no sabes Que te puedes esperar No tienes expectativas Con lo cual todo es sorpresa Fue mucho más divertido Vamos a ver que tal Hay un banco de peces ahí Ahí Guau Me recuerda a los estorninos Cuando les dan caña Bueno Cuando no les dan caña Para los peces también Pero cuando Lo pesqué Los que pesqué Desde postar Estaban ahí también En superficie Y es como Un banco de carnada Tal vez un jic Bueno Esto debe ya funcionar Como un jic Yo el vibrátil Guau Vaya banco Creo que llego Creo que llego Justo encima Si consigo mover Mi señuelo Por debajo de ellos Como hay depredadores Por abajo Acechándolos A lo mejor Lo primero que ven Es mi señuelo Esa es la idea Al menos Deja de verlos ahora Se habrán hundido Me mola este señuelo Llego de 30 gramos Por desgracia Molaría más el de 40 Tener un poquito más De lance tal vez Aunque no sea A lo mejor iría muy forzada Esta caña con 40 Bueno Al menos se ve algo Vámonos Vámonos No sé qué es ¿Ya bonito? Dios F***ing go Bonito Sierrita Let's go Con el spotter Que guapo Que tamaño más guapo Tiene A ver si no nos corta Porque con el spotter Al suelo darting No sé yo No me mola No me mola lo que noto No me mola lo que noto Que guapo Let's f***ing go Vamos 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 allá Let's go Let's go No te creo Toma ya F***ing go Que divertido Yes Que divertido I love it Toma ya Con el spotter No me esperaba Con este señuelo No me lo esperaba Con este señuelo Wow Que guapo Tía Que tiene el hilo en la boca Esto no me gusta Sangrando muchísimo De repente No sé por qué ¿Por qué sangra tanto? Si llevo un anzuelo simple Es un spotter Con un anzuelo darting No entiendo Por qué sangra tanto Toma ya Que guapo Let's go Vamos Vamos allá Lo tengo F***ing go Yes Que guapo Que guapo Con el spotter Let's go Soltarlo rápido Lo enseño a cámara Dios Que cosa más bonita Que pepino de pez Vaya misil Let's go Let's go Con un spotter Vamos a soltarlo rápido Buah Se ha clavado de lujo Se había clavado Perfectamente Hacido alicates De hecho Chavales No se va No se va No se va Ni de coña No hace nada Me cago en todo No hace nada Tío Se ha quedado seco Y no sé por qué Está seco Está tieso Bueno Ya sabéis Que siempre he suelto Los peces Y están vivos Pero este Es que no se mueve Nada Tío Fuck ¿Qué hacemos? Catch and cook ¿Hacemos captura Y cocina? Yo creo que tiene Un buen tamaño Es un pez pelágico Es que lo he visto Sangrar muchísimo Tío Está muerto Mira la aleta Plácida Fuck No me mola Pero Nada chicos ¿Lo vamos a cocinar? Mejor a María Le mola No sé Y si no Pues se lo doy a alguien Que le va a matar Me mola soltar Los peces Y tienen La más mínima posibilidad De sobrevivir Pero es que este Se ha quedado frito Me sabe fatal Pero No Estoy flipando Se acaba relativamente rápido Con alto Lo simple Es que no No me cuadra No me cuadra Pero bueno Pues Flipándome Allo O sea Lo último que me esperaba Es que me picara un bonito Al spotter Un vinilo Obviamente son peces Súper depredadores Que obviamente Te pueden picar A cualquier cosa Pero había estado tirando Un montón de señuelos rígidos Los minos El monsoon breaker De Thip baits El lock surf De bas day El hound De ima Todos estos señuelos Que yo pensaba Que serían muy efectivos Para estos peces Si los hubiera Pero a mí me pica El spotter Cuando intentaba pescar Pues cualquier otra cosa A ver si había cualquier otro pez Pero vamos Hiper divertido Y que bien saben estos peces Cuando son por sorpresa Así que Wow Súper divertido Mi primer bonito aquí O sea que estoy Hiper contento Hiper contento Súper divertida La lucha con la caña Está a 40 42 gramos La travel La cross touch travel O sea que Ha sido súper divertido Algunas carreras También es verdad Que la lucha no ha sido La hostia Pensaba que luchara Un poco más No sé por qué Yo creo que se ha clavado En algún mal sitio Porque ha sangrado un montón Y a lo mejor Por eso he luchado menos De hecho hasta perecido El pez O sea He intentado soltarlo Iba a soltarlo Grabarlo con la otra cámara Bajo el agua Me da cuenta Que no se movía Cero Se quedó seco Y eso Por desgracia Pero bueno Lo que hay Lo vamos a aprovechar igualmente Importará esto Solo limones No se movía 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 ¡Gracias! Bueno pues hasta aquí el vídeo Una vez más Target conseguido Por suerte ha costado pero lo hemos acabado consiguiendo Espero que hayáis disfrutado este vídeo Al menos una pequeña parte de lo que lo he hecho yo Que lo he disfrutado muchísimo explorando Tanto zonas como también explorando En cuanto a los equipos, señuelos Material en general, recogidas Etcétera, etcétera Esto es de lo que más me divierte a mí en la pesca Incluso con sorpresas incluidas porque no esperaba Para nada sacarlo con el señuelo que ha salido Esperaba que funciona mucho mejor los Minos Por ejemplo, señuelo al cual Si me picaron, me picó otro El único, otro bonito que me ha picado estos días Al menos que yo haya podido ver Que me picó y perdí cuando ya prácticamente Iba a sacarlo Me esperaba que funcionara mucho mejor Como digo, estos señuelos El Imageti en ese caso Pero en general creo que Me parecía que los señuelos rígidos de ese tipo Iban a funcionar mejor Y al final el objetivo lo cumplimos Con un vinilo Con el spotter de 7 pulgadas Así que nada, súper contento Con este nuevo vídeo Con este nuevo Target conseguido Este vídeo es el último de esta serie De pescando un lanzalote Al menos de momento Así que si os ha gustado Acordaros de darle like Compartidlo en vuestras redes Y suscribiros al canal Para ver los próximos vídeos Y más me despido Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!